Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El reconocido economista Martín Tetás presentó su libro Lo que el dinero no puede pagar, en el marco de charlas abiertas a la comunidad que ofrece el Consejo Deliberante. Bueno, muchísimas gracias y la verdad vengo a cumplir con una deuda que tenía con Florencia hace tiempo y que, bueno, me han pedido hace mucho que venga y ahora aprovecho la oportunidad de presentar el libro y bueno, por supuesto estar a disposición de las preguntas que tenga la gente que siempre termina yéndose un poco más, ¿no? A lo que pasa todos los días también. ¿Qué pasa todos los días? Bueno, nada, obviamente estamos en una situación compleja donde la economía está empezando a recuperarse de lo difícil que fue el primer semestre pero ahora llegó el efecto Trump, ¿no? Esta bomba que no se esperaba a nadie así que está todo el mundo recalculando, todo el mundo viendo finalmente qué va a pasar qué es lo que va a hacer finalmente, a ver si es el loco que aparecía en la campaña o si el tipo se muestra un poco más racional ahora que le toca ser presidente y bueno, entonces eso puede modificar un poco el esquema, ¿no? La verdad que hasta ahora el gobierno venía pensando hacer un ajuste más moderado y más bien lo que había dicho el presidente es que el ajuste lo haga el crecimiento o sea, en vez de achicar los gastos como sugerían antes por ahí los más neoliberales o tipos como expertos, como Melcoñán, dijo no, no, vamos a que el crecimiento vaya achicando el déficit fiscal. Pero claro, para eso número uno tiene que crecer la economía y número dos, en el medio te tiene que financiar alguien entonces tiene que haber disponibilidad para colocar esa deuda y si ahora Trump se pone maduro, qué sé yo entonces hay un poco más de incertidumbre y todo el mundo está abriendo un poco el paraguas más preocupado saber qué pasa finalmente en la realidad, ¿no? Claro, Martín, y por ahí también trasladarlo a la gente que nos está escuchando del otro lado el día a día, ¿no? La economía del día a día también que es importantísimo. Sí, lo que pasa es que justamente trasladarlo a la gente tiene dos variables acá la primera es la que estamos viendo, es decir, bueno, efectivamente un primer semestre malo, los precios una locura, la gente no le alcanzaba para nada después en el segundo semestre, bueno, entraron las paritarias, se frena la inflación el panorama si venía así, digamos, si seguía así, uno decía, íbamos para un año que en el 2017 iba a haber recuperación de los salarios porque las paritarias iban a estar en torno de 22, 23% y la inflación abajo de 20%, es decir, los salarios lo iban a ganar por 3, 4 puntos a la inflación, ese panorama venía bien, digamos, ¿no? el que recibe la gente, el problema era si esto era sostenible, entonces esto es sostenible si el gobierno puede colocar los niveles de deuda que está colocando, si no lo puede colocar hay que hacer un ajuste fiscal clásico de eso que no quiere hacer nadie y entonces es el peor de los mundos. Esperemos que lo de Trump sea, ¿se acuerdan ustedes de aquel senador radical que se llamaba Baglini, que tenía un teorema de Baglini, que él decía que los candidatos se ponen más locos cuanto más lejos están del poder y que cuando finalmente llegan no le queda otra que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces eso te restringe el margen de maniobra. Todo el mundo está esperando que con Trump pase una cosa parecida, fíjense qué paradójico que es la primera vez que la gente está esperando que el candidato no cumpla las promesas de campaña, ¿no? Porque acá si cumple estamos la lona, entonces todo el mundo está esperando que no cumpla las promesas de campaña, que sea más moderado y que eso implique que no se encarezca mucho el costo de financiamiento argentino, que eso es lo que podría llegar a preocupar a la gente. Esperemos que eso no sucede y que entonces tengamos un 2017 con fuerte recuperación, con recuperación de la mano de consumo, con salarios que se están recuperando, ese es el panorama que todos esperamos. Con respecto al aumento de tarifas que hubo en los servicios, ¿cómo lo ves? No, bueno, eso era algo ineluctable. Mirá, había algunas cosas que iban a pasar que son inevitables, digamos, y que iban a pasar sí o sí con cualquier candidato. Es decir, la reducción de, por ejemplo, la reducción de impuestos al campo, los tres candidatos lo iban a hacer. Finalmente le hizo Macri, pero luego le hubieran hecho los otros candidatos. Lo mismo con las tarifas, ¿no? La discusión era a qué paso, ¿no? A qué paso. Todos juntos, en cuotas. Finalmente se hizo en cuotas. Entonces todavía recién el año que viene, por ejemplo, en gas, va a pagar el famoso 50 y 50. El 50 la pone el Estado, el 50 restante la gente. Recién hacia el 2019 la vamos a poner todas nosotros, supuestamente, ¿no? Pero la verdad que mucho margen de maniobra no había porque era una locura que aumentara todo y las tarifas seguían muy atrasadas. Yo sé que esa no es la realidad. Muchos lugares del interior que tienen cooperativas, que vienen con otro ritmo, y que sí, venían pagando unas tarifas bastante desaladas, ¿no? Pero todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires no podía ser. En mi caso particular, yo pagaba 36 pesos de gas, digamos, una cosa que no tenía. ¿Tienen una realidad absolutamente diferente ustedes a nosotros? No tengan la menor duda. No tengan la menor duda porque mirá qué paradoja. Que el modelo venía favoreciendo y subsidiando a sectores de clase media urbana, de todo lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, que podíamos pagar la factura, ¿no? Entonces, se había desvirtuado completamente el esquema. Cuando vos veías lo que era la inflación el año pasado, era una inflación de 2% por mes. Este año se aceleró mucho porque, bueno, hubo que salir del cepo, la quita de retenciones, el tarifazo que mencionabas vos recién. Esas medidas obviamente aceleraron la inflación, pero pasó eso y la inflación se desacelera y ya estamos en 1,5 mensual. Entonces, 1,5 mensual, ese es un nivel todavía escandalosamente alto, pero mucho más bajo del que veníamos teniendo el año pasado, inclusive, y ni hablar de lo que fue el primer semestre. Se habla de un rebrote de un 3% del último mes. No, está bien, pero el 3% del último mes es porque lo que mencionaba él, hay un punto y medio ahí que son las tarifas del gas. Si vos mirás el mes pasado, en el mes de agosto, ese mismo indicador que ahora dio 3%, en agosto dio menos 0,2. Digamos, la inflación no fue negativa tampoco en agosto. Todo el mundo sabía, los economistas lo dijimos, no se confíen que esto no es que la inflación es cero. No estamos en un país de inflación cero. Lo que pasa es que había habido el descuento que había hecho la justicia y entonces las tarifas habían ido para atrás. Ahora en octubre van para adelante y tenés el punto y medio ese de tarifas. Pero cuando vos corres ese fenómeno de la tarifa, que es de una sola vez, tenés una inflación de 1,5%. Ese es el ritmo de inflacionario que hay. Y va a seguir bajando, sin duda, el año que viene, paulatinamente. Tampoco vamos a pasar a tener inflación 2% en un año. Entonces eso va a llevar probablemente 4 o 5 años, porque también tiene que bajar el déficit. Es decir, para que esto sea sostenido hay que hacerlo bien. ¿Y el dólar se va a seguir manteniendo a este precio que está hoy? Bueno, mirá, si esta era una pregunta antes de Trump, la respuesta era que sí y que es más, que no se iba a mover nada, porque hay mucha abundancia de dólares. Miren, bueno, este es un semestre que el campo está aportando agrodólares, que hacía muchos años que no ponían este semestre, la fina no se hacía. Encima viene el tema del blanqueo, que ingresaron muchos dólares por el tema del blanqueo. Y bueno, entonces la verdad que cuando uno suma todo eso, había abundancia de dólares para tirar para arriba. Más bien, la preocupación era que el dólar no se cayera mucho. Pero bueno, llegó la tormenta esta de Trump y está todo el mundo abriendo el paraguas. Entonces, así toda Argentina fue el lugar donde menos subió el dólar. Si vos mirás en la región, subió 10% en Brasil, en México subió 18%. Lógico, los mexicanos están desesperados, porque imagínate, es muy compleja para ellos la situación. Para nosotros no nos toca tanto, entonces subió 3, 4%, pasó de 15 a 15,60. Es decir, se movió bastante poco el dólar y no creo que vaya a haber mayores novedades. Una mujer es asesinada cada 35 horas por violencia de género en Argentina en los últimos 5 años. 63% de los femicidios fueron cometidos por parejas o exparejas. 58% fueron cometidos en la vivienda compartida de la víctima o en la vivienda del femicida. 65% de las mujeres tenían entre 19 a 50 años. 12% de las mujeres tenían denuncias previas o medidas judiciales de exclusión del agresor. 5.8% de los agresores pertenecían o pertenecieron a fuerzas de seguridad. Víctimas colaterales. 1.520 hijas e hijos que quedaron sin madre. 65% menores de 18 años. 18% mayores de 18 años. 17% no se registra edad. Femicidios vinculados. 67% femicidios vinculados de mujeres y niñas, de las cuales 42 eran menores de 18 años y 25 adultas. 99% femicidios vinculados de hombres y niños, de los cuales 42 eran menores de 18 años y 57 eran adultos. Las 5 provincias con mayor cantidad de casos de femicidios en orden son provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Misiones. Mis hijos necesitan a su padre. Retiro la denuncia, él va a cambiar. Perdóname, yo te amo. No lo voy a volver a hacer más. Me pega porque toma. Es cosa de pareja. Algo habrá hecho. Él me dice que va a cambiar. Si me golpeo es porque le importo. Si te golpea no te quiere. Tengo miedo quedarme sola. Que el miedo no te impida denunciarlo. Ni golpes que hieran, ni palabras que duelen. La violencia es signo de debilidad. Si no te cela no te quiere. Vas a salir vestida así. Deberías dedicarme más tiempo a mí que a tus amigas. Maipú dice, ni una menos. Continuando con las actividades programadas por la Secretaría de Cultura en el mes de la tradición, el sábado 19 se llevó a cabo en el Centro Cultural de Opoldo Marechal el encuentro de la Copla Maipuense con la actuación de artistas locales. Simplemente era agradecerles por la presencia. Quería destacar la colaboración, primero, de la agrupación tradicionalista La Fortinera que nos ha, como que dice, nos ha cedido, nos ha permitido reinventar nuevamente estas coplas maipuenses que por ahí no se organizaron con mucho tiempo, pero sí con mucho cariño y con ganas de darle un lugar a nuestros poetas, a nuestros cantores, que sepan que también los tenemos en cuenta dentro de la agenda de la Secretaría de Cultura. Agradecerles porque, bueno, se sumaron a esta idea que, como bien decía Fabián, tiene un montón de años, me tocó participar con, para menos menos, en algunos certámenes y realmente era un lindo encuentro para los cantores, para los poetas y la gente que le gusta escribir y pintar los cotidianos de nuestro querido Maipú. Contento también por todo lo que hemos venido llevando, con Marina Bolec, que es la Secretaria de Cultura, durante todo este mes de la tradición. Lo importante es que para todos los maipuenses y, bueno, para todos los argentinos que enfrentan, de cierta forma, nuestra cultura gaucha, nuestras tradiciones y obviamente que los cantores, los payadores, los poetas, están dentro de esta agenda cultural y de nuestra cultura. Ayer a la mañana me llamaban de Dolores para hacerme una nota y me decían Che, Ángel, pero ustedes tienen un intendente criollo. Y le digo, no sé si el intendente nuestro es criollo, pero sí nos escucha y nos avala la idea que con Marina les acercamos. Es por eso que pudimos festejar este mes de la tradición y hacer tantas cosas más como venimos haciendo, ¿no? Me queda invitarlos para el 28, donde vamos a dar el cierre para este evento. Espero que disfruten de las coplas maipuenses. Espero que hayan disfrutado de toda la provocación de este mes de la tradición que creo que se lo merece todo el pueblo y el partido de Maipu. Así que, bueno, muchas gracias y disfruten, disfruten de esto. Vamos a recibir a Raúl Uribe, un querido amigo, un hombre, a carta cabal de esos que aman nuestra cultura criolla y viene a dejarnos también en esta ocasión su trabajo aquí en Coplas Maipuense. Hacer aplausos. 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 Ese moro que usted ve, si de comprarlo hace amague No hay plata con que lo pague ahora el enemigo El porqué, el día que lo encontré yo lo estaba en un potrero Como a los moros los quiero, me volví para mirarlo Y me volví para negociar y comprar los ceruelos Entre el campo del maizano, salió un viejo sepentón Ganó su buena impresión, me bajé y le di la mano Y que lo trae de antemano, el hombre me preguntó El escrito antiguo llegó, me dijo el hombre a llegar Yo no se lo voy a explicar, pero el hombre me atendió No lo quería negociar, lo dejé en pan y me dejé Pero pienso que tal vez, no sé si lo podría dar Yo lo quiero menturar, con los moros de mi tropilla Después de hacer algo de silla Y que siga llegando más, que me luzca mi emprendedor Que me luzca mi excusa sencilla Al otro día lo llevé, vesturado por mis bajuales Cuando lo eché a los corrales enseguidita Lo baté, en cuanto lo embosaré Vi que era un florete educado Lo dejé un rato batado En un palenque grandote Pa' que no sienta y cojo Que el ratito fue largado Lo compré pa' desfilar Que me luzca mi recao Al ponerlo de emprendedor Lo monto y ya salgo a andar Cuando comienza el cancier Y agarra un trote de ardor Se me agranda el corazón Al pisar este camino Me siento más argentino En fiel de la tradición Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!